La naturaleza, así como las calles, plazas, lagos y fuentes son bienes comunes, como tal deben ser respetados. Los estudiantes deben saber que no es correcto que se tire de basura ni restos de comida al suelo, que no se debe bañar en las fuentes de los parques, ni hacer ruido en los museos, ni romper asientos de los teatros o cines, ni rayar las sillas de su colegio. Hacer silencio en una clase o una conferencia, utilizar correctamente el celular en espacios públicos, entre otros. Estas pequeñas acciones son la garantía de que hombres y mujeres podemos vivir en paz. Cuando yo me siento responsable de lo que me encuentro a mi alrededor, de esta manera contribuyo a mejorar el mundo en el que vivimos. ¡Gracias!